El recoger los desechos de tus mascotas no es solo de buenos modales. También es una buena manera de mantener nuestros arroyos locales sanos y limpios. Los desechos de las mascotas que se dejan en el suelo pueden ser transportados por la lluvia hacia los desagües de las calles y van a dar a los arroyos locales sin ser tratados. Haz la promesa de recoger los desechos de tu mascota y obtén un dispensador de bolsas gratis. Recógelo, embolsalo, tíralo. Por amor al agua. ¡Gracias por ver el video!